Bueno Lucas, previa de partido me imagino la ansiedad, la emoción de volver a la competencia después de tanto tiempo. ¿Cómo pasaste todo este tiempo? ¿Qué reflexión hacés? Y bueno, ¿cuáles son las sensaciones a días de volver a la competencia? Bueno, las sensaciones son con muchas ganas, después de tanto tiempo, tanto tiempo de estar parado y ahora por suerte nos dieron mucho tiempo para ponernos bien. Así que estamos con muchas ganas y con mucha ansiedad de empezar con el pie derecho como tanto lo esperamos nosotros como todos. ¿Cómo vivieron el sorteo de todo el grupo, los rivales y este debut ante Vélez en el Amalfitani? Bueno, sí, son partidos lindos, sabemos que en ningún grupo iba a ser fácil, así que bueno, ahora pensando en el partido del sábado, que la verdad es un partido importante para nosotros, así como son los otros, pero bueno, esperemos hacer un buen partido y traer un buen resultado. ¿Qué les dice Israel en esta previa? Me imagino también tratando de calmar la cabeza al mismo tiempo que el cuerpo, pero también tratando de preparar el cuerpo después de tanto esfuerzo físico para volver a tocar la pelota. ¿Cómo viene siendo esa dinámica? Sí, también, bueno, Irra nos transmite mucha tranquilidad. La verdad que después de tanto tiempo a uno le fue costando un poquito ir acomodándose físicamente, técnicamente, pero bueno, ahora ya con mucho tiempo de trabajo, como dije, que nos dieron, podemos estar bien, finos para tratar de hacer un buen torneo y llegar lo más lejos posible y ojalá nos podamos encontrar una final que es algo muy lindo. Un equipo totalmente renovado, lleno de pibes, me imagino la alegría de compartir con tantos amigos, compañeros, pero sí, jugadores surgidos de la cantera del globo. Sí, también, bueno, hoy es un plantel con muchos chicos, yo lo vengo diciendo mucho, la verdad que los chicos están con muchas ganas, es una oportunidad linda que se les está dando, y bueno, yo cada vez que puedo hablar con ellos, con algunos, les digo que lo aprovechen, que es un lugar lindo donde están, que no dejen pasar esta oportunidad, porque a veces esto es pasajero, se te va y después cuesta volver a recuperarlo, así que como te dije, es algo lindo que haya muchos chicos y que aprovechen esta oportunidad. ¿Con qué equipo se va a encontrar el pueblo quemero en esta reanudación y bueno, en esta Copa de la Liga Profesional? Bueno, un equipo con muchas ganas, la verdad que estamos muy comprometidos, sabemos que hay que cambiar lo que venimos haciendo, que bueno, hoy es totalmente otra imagen nueva la que vamos a dejar, así que un equipo aguerrido en todo momento y tratar de darles alegría todos los fines de semana. Bien, Flaco, ojalá que así sea, con éxito, un abrazo. Dale, muchas gracias.